Hola a todos, espero que estéis muy bien, en el vídeo de hoy estamos en Primark y como siempre veremos muchas novedades muy interesantes prendas básicas de buena calidad a muy buenos precios por ejemplo pantalón corto en color blanco 100% lino a 20 euros, muy buen precio y cuenta con dos bolsillos, uno en cada lado, como podéis ver es un diseño clásico, no es demasiado corto y además en la parte de atrás la cintura elástica, un detalle muy importante, así se queda muy ajustadito también se puede completar con un cinturón, luego también tenemos 100% lino camisa básica en color blanco 24 euros y cuenta con botones hasta abajo, las mangas remangables, queda genial por ejemplo el pantalón que acabamos de ver un top y la camisa como segunda capa desabrochada y ya que estamos para completar a 11 euros tenemos este modelo de sandalias, están disponibles en varios colores y bueno son muy básicas, muy cómodas y además es una de las tendencias muy actuales luego a continuación el mismo modelo de conjunto que acabamos de ver también está disponible en otros colores como por ejemplo este que estáis viendo en la pantalla, supongo que el precio debe de ser el mismo también 20 euros 100% lino y a mí la composición del tejido 100% lino me gusta mucho es muy fresquito, se arruga un poquito pero es una arruga bonita y nada, son prendas básicas se pueden llevar juntas o por separado según el estilo de cada chica o según la imaginación y tanto la camisa como el pantalón están al mismo precio luego por aquí también tenemos a 26 euros este modelo de pantalón largo también 100% lino, el color precioso y nada, fijaros como es en la parte de abajo ancho, cuenta con un dobladillo más o menos de 2 centímetros para completar tenemos más o menos con las mismas características chaleco largo, bueno largo tampoco es muy largo cuesta 24 euros y también la composición del tejido 100% lino cuenta con botones, es así como entallado y también tenemos otra opción, una blazer a 40 euros 100% lino cuenta con un foro super finito y el foro 100% de algodón y nada, a mí este conjunto es el que más me ha gustado el chaleco y el pantalón largo y luego también si te apetece para completar este modelo de blusa a 20 euros también muy suave, agradable al tacto con un gran porcentaje de algodón y también un poquito de lino si no me equivoco y bueno de rayas muy bonita y ya que estamos también un bolso básico gigante en color negro a 25 euros con pequeños detalles metálicos en dorado como podéis ver tiene mucha capacidad y supongo que debe ser muy cómodo también está disponible en otros colores al igual que el pantalón largo que acabamos de ver cuesta 26 euros y aquí lo tenemos en azul oscuro así de lejos parece negro pero es un azul oscuro la cintura elástica en la parte de atrás y como podéis ver pues nada una cremallera y un botón y ya está también tenemos en el mismo color lo que es la camisa 24 euros 100% lino y es una colección vamos casi todas las prendas son 100% lino alguna que otra cosita 100% de algodón y luego para completar a 20 euros tenemos este modelo de bolso semi rígido precioso me encanta la combinación de colores con pequeños detalles metálicos en dorado mate y luego este otro cuesta 18 euros también semi rígido y un tamaño perfecto y además se ve muy bonito fácil de combinar con muchísimas prendas el mismo conjunto que hemos visto también lo tenemos en este color al mismo precio y la verdad es que me gusta el detalle del forro muy finito 100% de algodón muy importante hay algunos modelos de blazer que no tienen ningún forro y bueno no sé eso ya según el gusto de cada persona fijaros el pantalón largo también lo tenemos en este color o por ejemplo en verde militar para los amantes de los tonos verdes a mí me encanta este color lo veo así como muy natural se combina muy bien con el blanco con muchísimos colores y nada las mangas como podéis ver no tienen nada de detalles ni botones ni nada y en la parte de atrás creo que no lo hemos mirado como es ahí lo estáis viendo como es no tiene así tampoco muchos detalles un vestido básico fresquito el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla cuesta 32 euros y es un vestido largo precioso lo podemos utilizar para digamos unas ocasiones más especiales según con qué tipo de accesorios lo completemos cuenta con dos bolsillos botones hasta abajo el cinturón en el mismo color y luego las mangas remangables pero bueno lo que es el cinturón siempre podemos cambiar y completar con alguno de piel y según el gusto de cada persona también está disponible en este otro color y nada también cuenta con dos bolsillos como podéis ver en la parte de abajo es bastante ancho bueno el vestido en sí es ancho luego por aquí tenemos otro modelo un poquito diferente como más relajado y cuesta 28 euros yo lo veo ideal para los días de vacaciones para dar un paseo por la playa es muy ancho en la parte de abajo asimétrico se transparenta bastante y los tirantes son muy finitos y es un vestido fresquito precioso me gusta mucho o también otro modelo de vestido satinado con una combinación de colores muy bonita cuesta 28 euros y nada es un vestido largo, ancho, precioso muy suave, agradable al tacto el tejido tiene mucha caída y luego en la zona del cuello se queda ajustadito se ve precioso y se puede combinar con diferente tipo de calzado para diferentes ocasiones y también me ha gustado mucho esta opción lo veo muy básico un vestido en color negro, recto sin muchos detalles ni nada y también cuesta 24 euros está muy bien de precio el tejido me gusta es un vestido recto y ya está en la parte de abajo queda abierto muy importante ese detalle mucho más cómodo a la hora de andar y luego por aquí tenemos un vestido camisa a 100% de algodón a 24 euros en azul claro como podéis ver se transparenta un poquito en la parte de atrás es un poco más largo las mangas también son largas, anchas y luego a 22 euros tenemos este modelo de falda vacera me encanta en azul oscuro me gusta mucho con las costuras así como en naranja y cuenta con dos bolsillos en la parte de atrás se puede completar con algún cinturón y muy bonita la falda y también para completar tenemos este modelo de suéter básico a 18 euros es así con cuello de camisa muy bonito con unos cuantos botones y las mangas son así también una prenda básica se puede combinar con una falda con un pantalón en fin con miles de prendas y hablando de pantalón vaquero aquí tenemos este modelo en el mismo color que la falda que acabamos de ver y cuesta solamente 22 euros y nada también en azul oscuro se ve precioso cuenta con una cremallera y el botón metálico sendorado así como envejecido y cinco bolsillos es un modelo recto ancho un modelo muy actual y se puede combinar con diferente tipo de calzado también me ha gustado mucho esta camisa cuesta 20 euros y es así como de gaza en azul oscuro como podéis ver se transparenta un poquito los botones de plástico en el mismo color hasta abajo y además la podemos utilizar como prenda única o también como una segunda capa una camisa desabrochada siempre queda genial y a 26 euros tenemos este modelo de pantalón en color mostaza precioso el pantalón el modelo color y todo y como podéis ver de tiro alto con una cremallera en el mismo color dos bolsillos uno en cada lado es un modelo ancho luego en la parte de abajo un poquito más estrecho pero no demasiado es un modelo vamos perfecto luego también queda muy ajustadito en la zona de la cintura en la parte de atrás muy importante también muy suave agradable al tacto es un modelo básico se puede combinar con miles de cosas por ejemplo con esta camiseta a 14 euros de manga corta me gustan mucho los acabados los detalles y la calidad del tejido sobre todo en la zona del cuello y las mangas son así también muy suave agradable al tacto color precioso se puede utilizar durante todo el año y además se combina con muchísimos colores también más o menos con las mismas características tenemos otro modelo de camiseta de rayas a 14 euros y lo mismo es un tejido que mantiene un poquito lo que es la forma de la camiseta no es el típico modelo de una camiseta básica muy finita se marca todo no es un poquito como más arreglada también la tenemos con esta otra combinación de colores eso ya según el gusto de cada una o según el estilo o según la ocasión también de rayas tenemos este modelo de camiseta de tirantes anchos así como de canalé a 12 euros también muy suave agradable al tacto y se puede combinar con miles de prendas en la parte de atrás la tenemos en varios colores al mismo precio a 12 euros en gris en mostaza en muchísimos o por ejemplo este color me parece muy bonito es como un marrón pero bueno un marrón diferente luego también tenemos esta opción en color blanco un poquito como más finita y además el precio también son 10 euros es un poquito diferente de tirantes anchos pero es un diseño diferente yo la veo más casual y esta por ejemplo la podemos utilizar con algún pantalón de vestir y una blazer o algo así por ejemplo la falda que estáis viendo ahora mismo en la pantalla se ve muy bonita cuesta 16 euros y como podéis ver es una falda satinada plisada color precioso ancha en la parte de abajo y luego la cintura elástica y la podemos combinar con un top y luego por encima este suéter calado más o menos en el mismo color también muy suave agradable al tacto suéter de punto cuesta 19 euros y es una prenda básica durante todo el año se puede combinar con muchísimas cosas sobre todo ahora que los tops es una de las tendencias luego también tan solo a 10 euros tenemos una chaqueta de punto en azul oscuro con botones hasta abajo clásica y muy básica me ha gustado mucho este modelo de camisón de disney precioso a 14 euros tengo uno en color amarillo del año pasado y lo utilizo muchísimo y por más que lo lavo está como nuevo y en rosa se ve precioso luego también tenemos una sudadera disney a 18 euros en gris muy bonita muy suave agradable al tacto y además como podéis ver es muy básica ni bolsillos ni capucha ni nada y yo creo que son las mejores opciones las sudaderas básicas y el camisón sinceramente no sé si llevarme uno o qué me encanta luego también tenemos por aquí también de disney pantalón corto a 10 euros buen precio y nada la cintura elástica cuenta con dos bolsillos y muy cómodo también muy suave agradable al tacto un poquito gordito para mí luego también lo que es el tejido quiero decir luego también para completar tenemos una camiseta en gris a 5 euros también está bien de precio para ser una camiseta de la colección disney luego en la parte de abajo tenemos otro modelo en color blanco también supongo que debe ser el mismo precio efectivamente 5 euros está disponible en muchísimas tallas y continuamos con otros modelos un poquito diferentes fijaros en este que tenemos en la parte de abajo también y cuesta 8 euros tiene ahí el cuadro no sé de el pintor no lo conozco luego también tenemos por aquí otro modelo a 10 euros un poquito diferente lo que es el tejido quiero decir y esta en azul también me ha gustado mucho muy suave agradable al tacto y vamos a ver el precio al igual que en los otros modelos 5 euros está bien de precio hay muchas camisetas y más prendas de la colección disney a 5 a 8 euros y también otro modelo esta es una camiseta muy cortita a 8 euros mejor dicho un top de manga corta con el cuello redondo también muy interesante y por aquí tenemos otro modelo de sudadera en gris es una sudadera cortita y vamos a ver el precio 16 euros también me gusta mucho el cuello redondo y así es por dentro me encanta este modelo es el que más me gusta quiero decir lo que es el tejido y todo de manga larga se quedan ajustaditas las mangas en la zona de las muñecas otro modelo de camisón ya más oscuro este ya no me gusta tanto cuesta 14 euros también de muy buena calidad muy suave agradable al tacto y nada simplemente a mí no me gusta el color pero vamos que no pasa nada luego por aquí tenemos con la etiqueta roja antes estaba a 18 y ahora 10 euros sudadera en azul oscuro también muy bonita larga y queda genial con un pantalón cortito parece que lleva solamente la sudadera pero realmente tienes el pantalón esta ya la hemos visto antes simplemente en la parte de atrás en la espalda es así muy bonita la sudadera y luego tenemos otros modelos muy interesantes por ejemplo a 18 euros tenemos esta sudadera con diferentes cuadros creo que todos los cuadros son de Van Gogh no estoy segura he reconocido el de girasoles y si efectivamente aquí lo pone y la verdad es que es una sudadera muy bonita me encanta la veo muy básica vamos la podemos utilizar durante todo el año este cuadro es precioso creo que está en el Prado bueno ahora mismo no sé el año pasado sí que lo vi ahí y veis como es en la parte interior no tiene así pelucilla de esa ni nada me encanta lo que es la calidad y todo y no está mal de precio luego también tenemos otro modelo y vamos a ver el precio de esta también 18 euros y nada también el cuello redondo muy suave agradable al tacto muy básica se puede combinar con miles de prendas como siempre lo comento durante todo el año para completar también tenemos camiseta a 8 euros bueno esta ya la hemos visto sí ya la hemos visto y luego tenemos esta otra en verde me gusta muchísimo y también a 8 euros y no sé es una colección muy interesante con diferentes cuadros así por lo menos pues nada por si alguien todavía no conocía algún cuadro los vamos conociendo o simplemente por la curiosidad pues lo vas buscando y ya te quedas con ello para siempre luego también me ha gustado suéter en color rosa claro a 10 euros suéter de punto muy suave agradable al tacto con botones hasta abajo ajustadito y otra prenda básica queda genial con algún pantalón vaquero en color blanco y el suéter metido así por dentro como prenda única luego también tenemos a 15 euros chaleco de punto este modelo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla con dos bolsillos botones hasta abajo es un modelo ancho se puede combinar con alguna camisa básica en color blanco en fin con muchísimas prendas y otro suéter de punto calado a 13 euros muy suave agradable al tacto también muy básico ya que no tiene muchos detalles ni metálicos ni nada es un modelo ancho las mangas también son anchas y no sé me gusta mucho nunca pasa de moda otro modelo de suéter de los más económicos tan solo a 10 euros y nada como podéis ver cuenta con botones hasta abajo y no tiene más detalles está disponible en muchísimos colores en blanco en gris en negro y en algunos más también muy suave agradable al tacto queda genial metido por dentro de algún pantalón y de miles de formas eso ya según el gusto de cada persona simplemente por aportar algunas ideas hago los comentarios y luego a 17 euros tenemos otro modelo de suéter de punto un poquito más gordito y muy suave agradable al tacto fijaros como es por dentro me gusta la calidad y la combinación de colores también preciosa el color quiero decir no, también lo tenemos en verde militar las dos opciones muy básicas y lo podemos utilizar durante todo el año por las mañanas cuando refresca por las noches en fin luego también tenemos otro modelo estaba a 17 ahora cuesta 10 euros en verde claro también muy interesante y lo mismo calado básico luego también un top precioso me gusta mucho no lo veo tan básico y de la colección ahorita ahora estaba a 15 euros y ahora cuesta solamente 7 euros y no sé me gusta pero vamos no es una prenda básica luego por aquí tenemos chaqueta de punto en color negro a 12 euros es una chaqueta larga y nada no tiene ni bolsillos ni botones ni cremalleras nada de detalles simplemente es así tal cual como lo estáis viendo y ya está de manga larga luego por aquí tenemos este modelo de suéter de la colección Rita Ora más o menos con las mismas características que el top cuesta 17 euros y nada de manga larga un modelo ancho también muy básico se puede combinar con miles de cosas y luego también chaqueta de punto calado vamos a ver a 21 euros chaqueta de punto calada quiero decir y luego bueno estáis viendo la pantalla como es las mangas son anchas muy suave agradable al tacto tiene así como el tejido como mucha caída no se queda así como tiesa para completar tenemos este modelo de bolso trenzado a 17 euros en color negro con detalles metálicos en dorado con brillo y luego también diferentes modelos de braguitas y bueno muchísima variedad de ropa interior por ejemplo a 9 euros tenemos un juego de 3 tangas en diferentes colores sin costuras y son muy suaves agradables al tacto no sé con un poquito así como de relieve y están disponibles en varios colores y luego en la parte de abajo creo que es el mismo modelo esta opción es un poquito diferente vienen también 3 unidades a 7 euros también cada una en otro color y luego por aquí estas son mis favoritas vamos muy suaves y agradables al tacto si no habéis comprado nunca este modelo yo las recomiendo muchísimo estas braguitas cuestan 7 euros 3 unidades y lo que más me gusta de ellas no se notan con la ropa da igual que prenda te pongas no se notan y tú tampoco notas que llevas la braguita son súper ligeras muy suaves agradables al tacto luego tenemos aquí otro modelo un poquito diferentes son muy parecidas pero simplemente la diferencia es esa que tienen así un poquito como de relieve y nada son un poco como más anchas más braguita y cuestan 9 euros 3 unidades luego este otro modelo a mí personalmente no me gustan mucho son 100% de algodón y luego fijaros este detalle aquí como que están como pegadas con un pegamento luego al final se te pegan a la piel y a mí no me gusta pero bueno que son de buena calidad y todo cuestan 9 euros 3 unidades en diferentes colores luego tenemos otra opción estas también me gustan mucho y se la van genial y además si las lavas en la bolsita esa especial para lavar la ropa interior en la lavadora te aguantan más tiempo y luego cuestan 9 euros también 3 unidades en diferentes colores las podemos encontrar en muchísimos colores más básicos o más tendencia y todo eso ya sabéis y luego para completar también tenemos mucha variedad de sujetadores tops y todo eso por ejemplo esta opción vamos a ver 14 euros 3 unidades están disponibles en muchísimas tallas y como podéis ver en la parte de atrás los tirantes son ajustables y lo que es el top es muy elástico y vamos a ver cómo es por dentro no tiene así digamos lo que es el relleno simplemente una esponja súper finita y para que no se marque nada también están disponibles con esta otra combinación de colores vamos cada uno en otro color y a mí me gustan estas así en azul este top en azul en gris y todo eso luego por aquí tenemos otro modelo un poquito diferente de tirantes anchos y también este modelo de top son muy cómodos yo los tengo y vienen genial pues eso para cuando te apetece estar cómoda cuestan 14 euros 3 unidades y este modelo no lo tengo si vosotras sí podéis dejar en los comentarios qué tal me ha gustado mucho este modelo 14 euros 3 unidades en diferentes colores y es un modelo muy interesante los tirantes ajustables luego por dentro fijaros ah no tiene un poquito como de relleno nada entonces ya no no me voy a llevar este modelo tienen un poco de relleno y bueno pero son de buena calidad muy suaves agradables al tacto y están bien de precio los colores están bien preciosos y no sé este modelo merece la pena si te gustan con un poquito de relleno no tienen demasiado y nada hasta aquí el vídeo de hoy estas son las novedades espero que te haya gustado mucho el vídeo o las novedades o a lo mejor has descubierto para ti alguna prenda o simplemente te has entretenido un poquito y si es así suscríbete a mi canal activa la campanita y pon dedito hacia arriba y ya sabéis nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y además como siempre os espero a todos gracias feliz día cuidaros mucho os quiero chao chao y ya sabéis y ya sabéis y ya sabéis